Baja, 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 baja. Baja, baja, la primera. Voy a pasar. Ahí está bien. No hagas pena. Estos están 2, 26. La segunda es 2, 4. Hasta el momento es 2, 4. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso, la primera está en 2 con 26. La segunda está en 2 con 4. Tú decides a quién quieres superar. OK. Yo decidiría superarlas a todas. El tercer lugar para mí no es opción. Siempre de primero. ¿Qué es lo que te doyó? ¿Qué es lo que te doyó? ¿Qué es lo que te doyó? ¡Qué hombre! ¡Anímenlas, hombres! ¡Anímenlas! ¡Bámonos! ¡Bámonos! y 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 Aguante otro poquito Estírala Estírala Eso Eso No desmayes que va a pasar Va a pasar Estírala 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 Eso, eso Inició la risa Inició la risa Ok Ok Espérenla No déjame La pico ahí La pico ahí Ya ¿Listo? ¿Bien? Detení el ámbito para correr Aire Mire ¿Crees que la superaste? Sí Sí Dos con veinte ¡Ahhh! Seis con veintiséis Dos con cuatro Yo solamente hablo de los que van de tres hacia el primero De tercero hacia el primero ¿Listo? Al guardarme de todos los que hicieron dos segundos, tres segundos Oye, ¿tú lo vas a hacer? Vamos pues Ajá Cuando quieras No abras tanto las piernas Tieneslo un poquito Ahí Oye Venga Más atrás Ahí Baja Baja Ahí 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 Se fue Se fue Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Por qué tiemblas? Estás iniciando Respira, respira Respira y volve Respira ¿Por qué tiembla no se que le pasó? ¿Pasó? ¿Pero eso la violiza? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién quiere? ¿Por qué tiemblas? Amba, sí Siguiente Siguiente Mira, un minuto con 9 Dime de 11 Un minuto de cualquier comida me marido ¿Me quiere dar risa? Hay una vota con su marido 這麼 come de vacación que cuide Bueno Me viene más Oye, tu milk No me pones él. En el barba, en el muñequito. No te me vayas a desumir más de ahí. Si te subes de ahí, ya, ya acabó. ¿Qué le pasó? Se apenas está iniciando. Si se puede, si se puede, si se puede ¿Será que se puede superar ese 2 con 26? ¿Qué dices tú? Si se puede, ¿cierto? No, si tú no te lo crees, te digo que no Tú eres la que tiene que creerlo Solo tú tienes que creerlo Respira 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 ¿Qué hubo? No es psicológico, ¿viste? No es psicológico, ¿viste? ¿Qué hubo? 2 con 19 ¡Nueve! Cuando quieras. Abajo y arriba. Se fue. Ahí es. Se fue. Vamos a ver. Está fuerte. Mira esos brazos. Concéntrate. ¡Ah! No me tire el brazo. Ya tenemos. ¡14 segundos! ¡14 segundos! ¡14 segundos! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Nueve! ¡Nueve atrás! ¡Ok! ¡No hay nadie más! ¡Pasen acá al frente! ¡Tres! Superaste a una que había hecho dos 18. La segunda de un 20. Un 20. Un 20. Un 19. 6. ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Ok! Oye mujeres. ¡Tú entrenas! ¡Oye mujeres! ¡Tú entran! ¡Muy! ¡No te vas a partir! ¿Tú te llamas? ¿Y tú entrenas? Ok. ¡Paso el ignacio de día por medio! ¡Excelente! Por eso fuiste la ganadora. Lo que queremos es eso Incentivar a la actividad física Solo para ti Que estés bien Ok Segunda No hay para la segunda Cuéntame algo ¿Tú entrenas? ¿No entrenas? ¿Cómo tienes esa resistencia? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todos los días O sea que cambias todos los días Todo el día Excelente Esto es para ti Y tú cuéntame ¿Tú entrenas? ¿Tú entrenas? ¿No entrenas? ¿Y qué haces? Todas venden tinto pues Mira ¿Cómo fue? No, eso es así Mira, a ti te falta Toma A ti te falta Eso Y veinticinco A veinticinco A veinticinco ¡Oh, chico! Alcanzó Préstame eso a todos Ustedes Ustedes Trabajan Trabajan Vendiendo tinto ¿Cierto? Entonces tienen plata Entrégale a ella La parte ¿Listo? Hable pues Que esté muy bien Chócala ahí Ven como es de fácil Con punto extremo ¿No? ¡Dale! Ok, mis extremos Para que vean Esto es pura resistencia De pierna Y brazos Ok Lo que queremos es Incentivar al mundo A la actividad física La página se llama Mundo Extremo En Instagram En Facebook En Youtube En TikTok Solo es Verse el video Y compartirlo Para que otras personas También se lo vean Todos los días A las 7 A las 7 de la noche Sale un video Hay un reto Para los malabaristas ¿Vas a competir? Para hombres ¿No? ¿No?